Gobierno de Tamazula Hoy, en esta nueva administración se promueven acciones que buscan el fortalecimiento de las diversas actividades del campo. Por eso, el Departamento de Fomento Agropecuario, por instrucciones del alcalde José Luisa Mezcuarias, da seguimiento a los programas que implementa dentro de las políticas públicas en materia del campo en el municipio. El jueves 17 de diciembre, a partir de las 12 horas, el Teatro Margarita Moreno será sede de la reunión del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, por lo que se confoca a delegados y agentes municipales, comisariados ejidales, instituciones de financiamiento y líderes de las asociaciones de productores del campo. Asiste a este evento que contribuya al desarrollo e impulso de este sector del que tú formas parte.